Este un poco me motivó el tema que venimos hablando que hace tres años lo del tornado y yo anduve visitando el río y me encantó este lugar porque yo buscaba sombra para traer a los chicos a pintar el río y bueno, cómo está, y eso es lo que les hice ver, que como con el esfuerzo y la fuerza del pueblo las ganas digamos de mejorar se puede, entonces ellos apuntaron a dibujar nuestro río hasta aparecen los teros en algunas de las obras y bueno, eso como para finalizar lo que ha sido el año 2016 Bueno, ¿cómo ha sido este año 2016 en cuanto a trabajo, alumnos? Bueno, alumnos bastante, he trabajado con la mayoría de niños durante todo el año el niño que ha terminado ahora en el mes de noviembre es porque tiene una vocación si no, no hubiera venido a todas las clases y he tenido seminarios cortos con gente adulta de distintas temáticas Bueno, es decir, bueno, hoy una jornada que va a ser durante la mañana los chicos han estado pintando y ahora se viene una entrega de certificados Sí, la entrega de certificado como todos los años para dar cierre a este año y una cosa que te quería resaltar era una temática que estuvimos tratando y viendo de estas técnicas nuevas que se vienen allornando, que es el Zen Tangle y por qué no trabajarlo con los chicos ¿Qué es? ¿De qué te estoy hablando? Es una técnica milenaria china, japonesa que significa el Zen, meditación y el Tangle en inglés, laberinto, enredo al unir estas dos cosas no estamos atados al dibujo podemos empezar con un punto y lo que vamos a desarrollar acá es nuestra concentración nuestra atención, nuestra creatividad porque partiendo de ese punto y de esos laberintos que a veces, muchas veces, hablando por teléfono ¿no te pasó? hacemos unos dibujitos Yo soy el de las flechas Bueno, hacemos esos dibujos que salen de no sabes dónde y es una técnica que no tiene un fin ni tiene un propósito pero se logran obras que hablan de cada persona o sea que todas son diferentes se trabaja con una pluma muy fina de lápiz, de tinta, de acrílico y los chicos han ido progresando en esta técnica que ha sido fantástica lástima que ahora quisimos trabajar lo que es el paisaje no tenemos nada para mostrarte o si allá adelante, en la reja, ahí expuesto que si bien ese, hablamos de que no tiene un propósito ahí ya como está más trabajada la técnica si vos ves, vas a ver que son peces pero la atención está puesta en el punto, la línea, el detalle y nuestra concentración se va a audizar cada vez más si practicamos esta técnica El dibujo pasa a ser un segundo plano Exactamente, en una obra de arte el dibujo, o sea, en una pintura el dibujo se basa por sí solo en una pintura, es pintura, es expresión el dibujo va aparte y muchas veces a los chicos les cuesta el dibujo no todos tenemos esa aptitud pero sí para resolver estos espacios con distintas texturas, con distintos puntos, líneas y bueno, y ha dado buenos resultados en los chicos para mejorar, ya te digo, la concentración trabajar con los detalles la atención, que por ahí son más dispersos muy buenos logros con el sentangle Analia, el estar trabajando con los chicos seguir procediéndoles distintas técnicas ¿hay una que les llama la atención? ¿vos has visto que hay más esmero en un trabajo que en otro? Mira, de acuerdo a las edades porque yo, por ejemplo, a niños de 4 y 5 años les ofrezco todos los materiales y todos los usan o sea, hay que motivarlos a veces no tienen la idea vos les ofreces materiales diversos distintas texturas naturales, hojas, ramitas y te hacen maravillas o sea que nada es imposible para el arte ahora, si vos querés ver el dibujo como expresión pura te voy a llamar a Nahuel es un alumno que tengo que dibuja rostro que lo habrás visto en la feria del libro si querés lo llamás y tomás una de esas son fotográficas pero la perfección y él solo la ha desarrollado es algo innato en Nahuel y bueno, yo estoy tratando de que pueda mostrarlo porque es muy tímido pero bueno es lo que estoy haciendo por él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!